Los nuevos coches homologados en la Unión Europea a partir del 31 de marzo estarán equipados con el sistema automático de llamadas de emergencias y call, capaz de reducir en hasta 60% el tiempo de espera por una intervención en caso de accidente de tráfico. Al detectar una colisión, el dispositivo se activa y llama automáticamente al número único de emergencias europeo 112, transmitiendo a los servicios de rescate la localización exacta del vehículo. La conexión, que también se puede activar manualmente, se hace a través del Sistema Europeo de Navegación por Satélite Galileo. La obligatoriedad del sistema para vehículos de paseo y utilitarios fue incluida en la legislación europea en 2015, con la idea de mejorar la respuesta a accidentes graves en los que las víctimas quedan inconscientes y por tanto son incapaces de pedir ayuda. Según la Comisión Europea y Call, reduce en 50% el tiempo que tardan los servicios de emergencia en llegar a un accidente en las zonas rurales y en un 60% en las ciudades. Ello podría salvar cientos de vidas cada año y reducir las consecuencias de las heridas. En 2016, 25.500 personas fallecieron en accidentes de tráfico en la Unión Europea y otras 135.000 resultaron con heridas de gravedad. Notimex